Muy buenas mis felinos y felinas Nunca mejor dicho en este video Vamos a seguir con Supercarboss porque he dicho que yo iba a seguir jugando un poquito Un mundito mas Así que vamos allá porque 16 minutos por mundo Así que ya tengo un par de videos hechos Vale, es este Dale un pez a un Dale un pez a un gato y le alimentaras durante un dia Enséñale a pescar a un gato y le alimentaras para toda la vida La sabiduría tiene un precio Colegas, son 5 cascabeles, gracias Y si no, nada Que cabron A ver Ah Que mono tío Yipa ahí, vale Vale, la moneda No me ahogo, no, a ver Soy un gato Debería de ahogarme, pero Igual no me ahogo Vale, solo hay uno 47 segunditos Eran 8 mundos, ¿no? Llevamos el primero ¿Esto qué coño es? Hay que rescatar a un gato, seguro Vamos a rescatar a A uno Llevamos a sombra No Mierda Bueno, el tiempo me da igual El tiempo me da un poco igual Eh, eso hace daño Vale Epa ahí Bueno, ¿qué? Sombra Bueno, sombra Que no es totalmente negro ¡Eh! ¡Rubio! Algunos monos Han robado todos mis dulces Vamos ¡Rubio! Está en el juego Rubio era un gato que tenía yo Que era así Rubio Y era un gran gato Era un gran gato Pena que Pues hombre, la edad, ¿no? La edad pudo con él Me pica lo dejo ¡Eh! ¡Qué hijoputa! Mírale ¡Qué hijoputa! Vale, hay un cascabel abajo, seguro No tengo yo ¿No? Ahí está Ahí está No tengo yo Vamos para allá ¡Eh! No puedo ¿Por qué no puedo? No vale No puedo No puedo Corre No puedo No me voy a pelear por el cascabel ¡Brutus! ¡Buah! Este seguro que pesa ¿Cómo puedo cambiar de gato? ¿Puedo cambiar de gato? Aquí, ¿no? Vale ¡Vale, vale, amigo! Este Este escala Y este rompe Así que vamos a ir con Brutus Pisa un suelo para Rosas Vale ¡Buah! ¡Buah, Brutus! ¡Buah! ¡Buah, Rubio! Eres el puto amo Vale Y hay que ir cambiando Entre gato y gato ¿No? ¿No? ¡Epa! Vamos a ir a ¡Ja, ja! ¡Gran equipo! ¡Gran equipo, chaval! Vale Mira, mira, mira el monaco Hijo de puta ¡Eh! ¡Son tres golpes y me muero! Vale, son tres No, son dos golpes y me muero Son dos golpes y me muero, creo Vale Pues hay que ir con Hay que tener cuidado Mira, eso no lo sabía, ¿vale? ¡Eh! ¡Tere, tere, 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 tere! ¡Opa! ¡Mierda! ¡Ya la! ¡Uy! Pensaba que me daba Oye ¡Sombra, cariño mío! Deja de hacer gilipollas Vale Vale ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! Había uno más y no sé dónde Qué bien Bueno, no pasa nada No me molesta nada perder Mundo cuatro Llevamos cuatro minutos Mundo cuatro, ¿eh? ¡Que no! Vale ¡Mierda! Tenía que venir con Brutus No A ver Brutus Amigo mío Espera A ver A ver qué hay ahí, ¿eh? Cago en dos Ya estoy jodido Ya, ya estoy jodido No voy a nada encima Qué bien ¿Me muero? No, no, no salta No salta Ah, igual tiene que haber llevado a A A Sombra conmigo En vez de a A Rubio No, igual, ¿eh? No, 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 no Cuño No, 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 no Mierda Ya el siguiente golpe es muerto, ¿eh? Así que Con mucho cuidado aquí Uy Qué mono No he cogido ninguna Voy a volver a repetirla Porque, a ver Uno, uno tengo que coger Uno mínimo tengo que coger, ¿eh? Mínimo Así que vamos para ello Meo Vale Vale No, tío No, tío No llego No salta ¡Eh! ¡Sí que salta! Espera ¿Pero por qué salta? No lo entiendo No debería saltar, ¿eh? Vale A ver qué hay aquí, ¿eh? Nada Vale Yo no entiendo ¿Por qué escala? Yo tenía En un, uno A ver ¿Aquí qué hay? Míralo Estaba aquí escondido Qué guarro Bueno, así tenemos dos ya Quédate para allá Amigo mío Amigo mío Carentoso A ver qué hay en el agua Ah, vale No Espera Qué susto No, no puedo ir ¿Cómo? ¿Has oído las leyendas Sobre el pez gigante? No Eh, ese es mi sitio Vale, perfecto Este puerto Está construido Sobre ruinas Antiguas No Por aquí Vale La segunda llave Eh, compra ayudantes En la tienda Te harán la ayuda La vida más fácil Creo que ponía Coño Salta demasiado No me jodas, tío Vale, ya tenemos la llave La segunda llave Ahora hay que buscar El mierda El mierda seca ese Eh, no te olvides De puntuar este juego Vale Ya lo puntuaré más tarde Ahora no Porque estoy jugando Ahí está Pero no llego, tío ¿Cómo hago? No llego Recuerda Los gigantes Solo pueden usar Una vez Buena suerte Una vez Tiene la venida A la tienda A ver Pregunta al millón Semillas Contra enemigos No Expert Ideal Contra enemigos No Disparo brujas Ideal Para agua No No, monedas No El nivel No Derrite bloques de hielo Util para Pasadices No Congela bloques Calientes No, pues No, no Tiene que haber un gato Tiene que haber un gato Que Que no se ha llevado Hacia atrás Tiene que haber uno Solo conseguí una llave Meo No se si Con Con Rubio Vale Bueno A que esto Es muy Mario A que esto Es muy Mario ¿Verdad? Hasta el pez Tío Hasta el pez Es muy Mario Hostia Me golpeo ¡Dame de aquí! La vida Que hay ahí No se que significa Ruinas de agua Nivel 2 Osea Nivel 1 Vale Recordar Gente Lo vuelvo a decir Este juego Lo tenéis En móviles Vale Con el segundo Ya creado El segundo juego Ya está ¡Oh! ¡Oh no! No lo he visto Bueno Hostia 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 ¿Eh? ¿Por qué? Bueno No sé por qué Pero me ha dado uno Yo estoy contento Me ha dado uno Sigamos hacia adelante Yo no me voy a preocupar Esto no sé lo que Eh Quita Vale Hay que llevar a Brutus ¡Coño! Hay que llevar a Brutus ¡No, no, 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 no! Me caigo Joder De verdad Putos Putos peces No Vale ¡Corre! Vale Ya tenemos La primera Campanita ¡Eh! ¡Mira quién es! Los fuertes corrientes de agua No son ningún problema ¡Eh! Vale Te necesito Te necesito, amigo ¿Con qué era un gato? Eh Yo decía Aparecía una bolsa, tío Vale Hay que volver para atrás ¡Wow! Eso sí que es Mario, tío Eso sí que es Mario A mí no me engañan, eh ¡Corre! Vale ¿Cómo? No, no, no Hay que ir por el otro Vale Vale ¡Ah, vale! ¡Qué poca! ¡Coño! Voy a cambiar a... A este Eh, que licuado ¡No sabía! Vale 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 Tenemos a este Vamos a ir a... Shinji Shinji ¿Cómo ha... ¿Cómo ha movilado? Qué movilado más raro, tío Vamos a ir aquí Vamos a coger ya Con Shinji Todas ¡Wow! Shinji No Aquí Vale Tenemos la llave Y vamos a ir a por La mierda La mierda seca ¡Ay, qué hostia! Lo siento Lo siento Lo siento, Shinji Lo siento, Shinji A este no sé cómo llamarle No recuerdo tener yo un gato azul en la vida La verdad Pero para nada Bueno, los gatos azules nunca han existido Con ojos azules sí, pero azules... No quiero comprarte nada No me vendes nada interesante Déjame en paz Oh, mírale Qué bonito Con el gorrito Hace muy, muy cuco Vale Digamos Aseguraba que tenga para que ir con Shinji Eran ocho Ocho, ¿no? Ocho No me acuerdo Vale No, no, no Uy Uy Vale Me da igual un poco las moneditas Vale Tenemos la primera Espera ¿Hay qué hay? Broma sólida Nada Ahí no hay nada Vale Y esto es para cambiar No Esto es para cambiar a Brutus Porque Brutus O sea Shinji Bueno ¡Pelea! ¡Corre Brutus! ¡Sinji! ¡Todos los gatos del mundo están contigo! ¡El pescado! Dios Dios Como nada Un gato ¡Tú! Vale Ahora hay que volver para atrás Hay que volver para atrás Para coger el ¿No? ¿No puedo volver para atrás? Eh Pero hay que coger Pero hay que coger ¿Cómo cojo entonces? Eh Ya sabéis El collar ese Que me he dejado ¿Cómo cojo el collar? Poin Vale Esta será la primera pantalla ¿No? La primera pantalla Del mundo 3 Vale Perfecto No Vale Gente Ha salido una misión secreta Y la voy a unir Justo al final ¿Vale? Eh Antes de despedirme Eh La uno ¿Vale? Porque si no Eh Pues Cuenta los peces Mundo secreto Vamos a ver que tal Siempre que encuentre igual Alguna misión secreta Como estas La pondré también Antes de despedirme Si no la encuentro antes Hostia 1 2 3 4 Mierda 4 2 Oye 23 No los he contado Ole ¿Soy un crack o no soy un crack? ¿Y qué hay por ahí? ¿Soy un crack o no soy un crack? Y no los he contado Uy Vamos justitos Habrá que empezar A recolectar Gemitas de por aquí Eh Porque Porque sí Vale gente Pues ya sabéis Supercat Bros Yo me voy a poner Me voy a poner a recolectar Algunos 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 Coyartitos de estos Porque si no Eh Más adelante Me parece que vas a tener problemas Me parece que vas a tener problemas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós